El escritor Manuel Avilés ha presentado su nueva novela El gato tuerto, una historia de amor, desmedido y lealtad que pretende mostrar las diferentes formas de interpretar la realidad. En sus páginas invitan al lector a reflexionar sobre el sistema judicial y carcelario y la falta de empatía entre otros asuntos a través de la historia de dos mujeres. La Habana, con dos mujeres que se van, a las que, no yo, yo no formo parte de la novela, yo sería en todo caso el narrador, y les pregunto, que además se ofenden, la novela es, cuando uno se pone a escribir, vive lo que está escribiendo, ¿no? Yo les pregunto, vosotras sois dos chonis, vais a la Habana allí a buscar bulatos o qué, y se enfadan. No, 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 nosotras fuimos a ver Cuba, la exuberancia vegetal y a disfrutar. Y entonces, pues, a raíz de ahí yo empiezo a escribir. Un libro que su propio autor califica como polémico y que desmarca de las acusaciones machistas que algunos lectores atribuyen a la novela.